Seguimos con nuestro estudio ahora del Evangelio de Marcos, capítulo 1, vamos a leer del 16 al 20 y tenemos 15 minutos para llegar hasta el 28. Yo creo que, sí, bueno, si solo leo, yo creo que voy a poder hacer esto. 16 20 Mar de Galilea, dice así. Mientras caminaba junto al Mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. Mar de Galilea, solo aquellos que vivían en la región de región de le decían así. Solo aquellos que vivían cerca de la región le decían así. Jesús va a ese mar a buscar y a llamar discípulos. Usualmente maestros no llamaban a discípulos, más bien discípulos de su propia voluntad. Aquí, aquí, donde dice si hay en realidad libre pedrío, pero bueno, de su propia voluntad seguían a un maestro y cuando sentían que este no les podía enseñar más, buscaban otro maestro. La única vez que vemos a un maestro llamar a sus discípulos en la Biblia es a Elías con Eliseo en primer reyes 19 19. Seguidme. Maestros siempre se referían a sus discípulos a seguir a Dios y aquí es donde quisiera seguir leyendo. Jesús les dijo seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres y dejando al instante las redes le siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Y al instante lo llamó y ellos dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros se fueron tras él. Seguidme. Maestros siempre siempre referían a sus discípulos a seguir a Dios. Jesús hace lo contrario. Entonces, ¿quién? Esto es bien tremendo a nosotros que somos trinitarios y aquellos que sabemos que Jesús es Dios. Una vez más lo voy a leer. Seguidme. Maestros siempre referían a sus discípulos a seguir a Dios. Jesús hace lo contrario. Él dice que lo sigan a él. Hacer los pescadores de hombres se podrá referir a Jeremías 16, 14, 16, Ezequiel 29, 4, 32, 3, Amos 4, 2, Habacuc 1, 14, 17. Todos esos pasajes son de juicio. Vemos a Andrés y a Juan. Bueno, a Simón y Andrés y a Juan y a Jacobo no eran pescadores de pocos recursos y no siguieron a Jesús por alguna necesidad económica. Bueno, ese es el comentario de esos versículos. Ahora entramos a los otros versículos. Entraron a Capernaum. Vamos a hacer de 1 a 23 primero. Entraron a Capernaum y enseguida en el día del reposo, entrando Jesús en la sinóloga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como como quien tenía autoridad y no como los escribas. Bueno, vamos a ver el 21, 22. Vamos a ver. Este texto tiene su paralelo en Lucas 4, 31, 37. Aún Capernaum está en el norte oeste del mar de Galilea. En Marcos se menciona cuando Jesús le hace el llamamiento a Leví. Marcos 2, 13 y 15. Estos pasajes podrán recordar al lector lo sucedido con Elías y Eliseo. 1 Reyes 17, 19 y 2 Reyes 1 al 8. El contraste entre el llamado de Jesús a sus discípulos y los previos versículos y la autoridad de Jesús sobre los demonios es interesante. O sea que Jesús primero llama a personas y los siguen y ahora va a hacer exorcismo. El único caso de exorcismo en el Antiguo Estamento es cuando David se lo aplica a Saúl. Primera de Samuel, 16 y 23. Pero podemos ver en Josefo y en los rollos de mal muerto que habían otros personajes que también practicaban exorcismo. Aparentemente los demonios poseen personas y en otros y en otra alternativa cerdos. Eso está en Marcos 5, 2, que no solamente personas, seres humanos, también cerdos. Jesús venía a Galilea y era invitado como un maestro que traía una enseñanza o a compartir o compartir una palabra. En el primer siglo, las sinagogas en Galilea no tenían asientos, por lo tanto ponían alfombras en el suelo. Y en mi iglesia estamos pasando eso. Si compramos o no tenemos bancas de las antiguas y si compramos mejor sillas para 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 que se vea un poco más. Se vea más moderna la iglesia y yo me tocó predicar esto. Es justamente el día que tuvimos esa reunión y yo dije, bueno, el la la las sinagogas no tenían bancas, no tenían sillas y solo habían a la par de la a la a la par de las paredes, así al lado de las paredes, pegada a la pared. Habían usualmente bancas para que los más ancianos y los niños se pudieran sentar, pero no para todos. Y yo les dije, bueno, entonces vamos a poner puras alfombras y las personas que aún ponen alfombras el día de hoy son los musulmanes. Son los musulmanes los que ponen aún alfombras en el suelo cuando llegan a la mezquita. Así que podemos ver cómo en el Medio Oriente esto pasa y la sinagoga de Capernaum aún está. Si ustedes la buscan en Google, ponen Capernaum sinagoga, va a salir que han hecho una nueva sinagoga arriba de la sinagoga de la que está hablando el evangelio de Lucas y el evangelio de Marcos. Así que son cosas bien interesantes que nuestra fe es histórica, mis hermanos y mis hermanas. No son no son fábulas, no son invenciones, sino que es tangible de que nosotros sabemos que existió. Los servicios de las sinagogas eran eran liderados por personas laicas que exponían el Antiguo Testamento. Iba así, no el Antiguo Testamento explicaban documentos legales y enseñaban la Biblia a los niños. O sea, que no solamente era que las personas iban a oír la Biblia, también aquellos que podían leer, que en Galilea, por lo que sabemos, que no había mucha gente que podía leer. Simplemente podían quizás recitar ciertas cosas aprendidas del texto. Mucha gente cree que todos los niños judíos podían leer y escribir, pero no, no todos sabían. Eso es una buena explicación. Entonces llegaban, si se tenía que hacer un contrato, la persona llevaba el contrato a la iglesia, bueno, a la sinahoga. Y ahí se le explicaba lo que el contrato estaba diciendo, las estipulaciones y las cosas que decía ahí. El que exponía las escrituras usualmente lo hacía apelando a los maestros o a sus tradiciones. Jesús no hace tal cosa. Por eso es que dice y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús no hace tal cosa. No tenemos que no notemos que la gente se admiraba, pero no necesariamente se convertían. Vemos dos veces más este esta miración en capítulo 2 12 y en el capítulo 7 37. También no creamos que el rabí en estos tiempos y era una persona como como lo tenemos en ahora, el día de hoy, que va al seminario, hace su maestría de divinidades también, porque ellos también tienen su maestría de divinidades y muchas veces hace un poco más y son personas bien cultas. No, en estos tiempos el rabí simplemente era un líder, eran como muchos pastores del día de hoy. Tenemos que no tiene ninguna formación teológica, simplemente era en estos tiempos al menos simplemente eran líderes de la congregación, no necesariamente grandes eruditos. Había unos que sobresalían, pero usualmente los rabinos no eran tan técnicos como después del año 200. Entonces se convirtieron después de cuando ya se hizo el Talmud. Fue otra 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 cosa. Veintitrés cinco versículos más. Y aquí estaba en la sinóloga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo que tenemos que ver contigo. Jesús de Nazaret ha venido a destruirnos. Yo sé quién eres el santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo causando convulsiones gritó a gran voz y salió de él y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo que es esto una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Por eso es que se canta en esa canción el hombre Galilea va pasando por aquí, aunque no me gusta la canción para ser sincero, mis hermanos. Pero por eso es que es bien famoso el mar de Galilea, que en otros tiempos solamente se le decía así. Solo las personas que vivían por ahí le decían mar, pero ahora ya todo el mundo le dice mar porque la vida le dice el mar. En jubileos 10.1 a los demonios se les llama inmundo. Jesús ha sido ungido por el Espíritu Santo. Esto no puede ser contenido o soportado por un espíritu inmundo. Tenemos que tomar en cuenta que Jesús hace la diferencia entre aquellos que están enfermos y endemoniados. capítulo 1 de Marcos 32 y 34 versículos los que están poseídos. O sea, Jesús está haciendo la diferencia entre aquellos que están enfermos y endemoniados. Porque muchas veces ahora la gente dice todos tienen demonios porque esos predicadores de la prosperidad o otras personas dicen a usted está enfermo de cáncer o algo porque es un demonio. No, 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 no. Jesús hace la diferencia. Los versículos 32 dice a la caída de la tarde después de la puesta del sol le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Entonces aquí podemos ver de que de que Jesús hacía una diferencia. Jesús no todo lo miraba igual y por lo tanto no lo tenemos que ver nosotros. Los que están poseídos tenían una gran fuerza. 5.4 de Marcos. Usted lo puede leer y me llama la atención eso porque porque vamos por lo que va a haber. Sufren violentamente. 5.5 y 9.22. Los demonios al estar en la presencia de Jesús igual gritaban. Marcos 1.24 y capítulo 5.7. Jesús silencia a los demonios. 1.25 y 34 y capítulo 3.12. Los oponentes de Jesús lo culpaban de manipular a los demonios para darse gloria a sí mismo. Capítulo 3.22 al 30. En Lucas 11.20 vemos que Jesús expulsa demonios por el dedo de Dios y es bien importante. Y que una vez más tenemos que ver cuál es la teología bíblica. El dedo de Dios está apuntando a Éxodo 8.19 y si usted lo quiere ir a leer conmigo porque a mí me decían siempre me ha gustado leer este pequeño pasaje. Dice y Mosé dijo faraón dígnate decirme cuando he de rogar por ti por por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas. ¿A dónde está? Para que las ranas para que las ranas sean quitadas de ti y que tus casas queden solamente el río 8.19. ¿Qué me está pasando? Ya estoy viendo que está un poco tarde quizás el 10 porque ya estoy cansado de la cabeza o de los 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 ojos. Entonces los magos dijeron a faraón este es el dedo de Dios. Pero el corazón de faraón se endureció y no los escuchó tal como el señor haya dicho. Y Jesús dice que él posada el posada expulsada demonios por el dedo de Dios. Entonces. Y aquí es donde uno de mis maestros Rick Watts que que fue el que reemplazó a Gordon Fee por muchos años allá en Region College allá en Vancouver, Canadá. Y que ahora está de regreso aquí a Australia. No sé. Él tiene su doctorado que se llama el Éxodo en Marcos. Marcos. Entonces. Jesús está haciendo expulsando esto porque está haciendo un éxodo. De él está representando lo que está pasando en la historia de Israel. Y eso es parte del éxodo cuando están saliendo de Egipto. Si ustedes se recuerdan. Que las plagas y todo eso. Entonces él está trayendo plagas. Pero a quién? Aquí él está trayendo plagas a los enemigos de Israel. Tanto los exorcistas como el demonio se identificaban o desvelaban la identidad de su oponente como táctica de manipulación. Y eso lo vemos en Tobit. Como les dije en el podcast pasado. Yo voy a estar. Voy a tener que citar libros de autoros canónicos o apócrifos como le dicen muchos. En Tobit 8 versículos 2 y 3. Sara ahuyenta al demonio Asmodeo con la ayuda del ángel Rafael quemando el corazón hígado de un pescado que causó semejante tufo que ahuyentó al demonio y a las partes más remotas de Egipto. Pero ese concepto de cuando le dice cuando le dice el demonio que tenemos que ver contigo Jesús de Nazaret has venido a destruirnos. Yo sé quién eres el santo de Dios. También se usaban en cantaciones, ritos, ruidos, recetas, farmacéuticas, nudos y otras cosas para sacar demonios. Si usted se recuerda, yo me recuerdo allá en Latinoamérica, en El Salvador. Ruda usaban muchos para sacar demonios. Ruda es una planta que tiene un fuerte olor y eso es lo que se usaba para sacar demonios. Jesús no hace ninguna de esas cosas. Él es directo y expulsa al demonio. Esto lo pone en una liga diferente con los otros que practicaban el rosismo. O sea, que él no recurre a estas cosas, sino que él simplemente le dice que le dice y cállate y sal de él. Nada más. Entonces vemos el poder de Jesús. A pesar de esto, la multitud y estos son los versículos 2 capítulo 2 versículo 12, 6 versículo 2 y 3 capítulo 7 versículo 37. Ni los discípulos en el capítulo 4 versículo 41, en el capítulo 6 del 49 del 52, en el capítulo 8 del 17 del 21 y versículo 32 del 33. No podían ver quién era Jesús, pero los demonios sí podían ver. Y esto es una cosa que se le llama, lo que dije la vez pasada, creo yo, se llama en la introducción, en la introducción de nuestro estudio de Marcos, se llama el secreto marquiano, que solamente los demonios saben quién es Jesús, mientras que ni las multitudes ni los discípulos saben quién es Jesús. Y existían muchas formas de que algunos creían quién era Jesús, en el 3, 20, 22, en el 6, 14, 16 y en el 8, 27 y 28. El hecho de que el demonio identifica a Jesús demuestra que los seres humanos no podían captar quién él era en realidad. El santo de Dios, el santo de Dios, el santo en Lucas 1, 35, los santos, la reina Valera, santo ser en la reina Valera 1960, santo niño en la nueva versión internacional. Estamos hablando de Lucas 1, 35. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se va a llamar lo que van a ser de la Virgen María? Lo santo, dice las Islas Américas, santo ser, dice Reina Valera 60, santo niño, dice 9, 25, santo de Dios, se reconoce el origen divino de Jesús cuando se refiere a esto. Se creía que los demonios no podían atacar a aquellos que caminaban cerca con Dios. Pero esto de santo de Dios, como dijo, como dije, esto se ve que está en Lucas 1, 35. Por eso les digo, por eso cuando les dije acerca de la lejía, es que usaban cuatro evangelios, usamos nosotros y muchas veces no concuerdan, pero a veces se ayudan o como se, no, no se ayudan. Esa no es la palabra que quiero usar. Se complementan, se complementan uno al otro. 26 y 27. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron que de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Jesús da dos órdenes que se calle y no siga declarando su identidad y que salga del hombre. No menciona, como mencionamos antes, Jesús no usa encantaciones o cualquier otra técnica para expulsar al demonio, sino solo su palabra que los endemoniados se manifestaban violentamente al ver a Jesús y al salir y al salir de las personas. Y también lo vemos en Marcos 9, 20, Marcos capítulo 9, versículo 20 y versículo 26. Para los presentes, Jesús no solo tenía una nueva enseñanza, pero también hacía lo que muchos maestros no hacían, confrontar las tinieblas. Y finalmente el versículo 28. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Capernaum y las aldeas vecinas de Galilea. Eso es lo que está refiriendo ahí. Notemos su fama, no fe en él. Jesús le promete finalmente juicio a Capernaum. Mateo 11, 23 y Lucas 10, 15. Esto es la proclamación del evangelio. Marcos 1, 1, Isaías 49 y Isaías 52, 7. Es la libertad de los cautivos. Leamos Isaías, 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 bueno, Marcos 1, 1, vamos para atrás. Marcos 1, 1 dice así. Jesús, principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Y que es el evangelio. Jesús lo define de esta manera. Diciendo el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido es algo escatológico y el reino de Dios se ha acercado. Un reino se está acercando. Ese es el evangelio. Y esto implica que se tienen que arrepentir y creed en las buenas nuevas. ¿Y cuál es la buena nueva? ¿Cuál es el evangelio? Que el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Eso es como Jesús define el evangelio. Pero vemos también en Isaías 49, 49, capítulo 40, versículo 9, que se define así. Porque de ahí viene la definición del evangelio. Dice, súbete a un alto monte. Oción portadora de buenas nuevas. De evangelios en griego. Eungelion. Levanta con vos tu fuerza de Jerusalén portadora de buenas nuevas. Levanta, no temas. Dí a la ciudad de Judá. Aquí está vuestro Dios. O sea, que el evangelio es que Dios iba a regresar de vuelta a Jerusalén a pesar de que habían sido desterrados. Y dice, y aquí el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gubernará por él. Y aquí él está su galardón y delante de él su recompensa. Y aquí con él está su galardón. Recordemos el tema de los galardones de un nuevo Pablo lo toma en 2 Corintios. Y en Isaías 52, 7, dice así. Dice, qué hermosos son sobre los montes, los pies de los que traen evangelio, buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Y dice a Sion, tú Dios reina, el reino de Dios se ha acercado, dijo Jesús. O sea, que el reino de Dios se acerque no solamente quiere decir que va a venir algo o que Dios está regresando. No, que hay un hay un gobierno que regresa. No, que Dios mismo se está manifestando en medio de Israel y Dios estaba en 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 está manifestándose en Jesús. Y no que estoy diciendo que es que Jesús es una manifestación de Dios. No, que Jesús como Dios está regresando a Israel. Y esto es algo que en T. Wright lo habla mucho y es un tema de que de que se está tomando mucho en el en el estudio teológico. Bueno, mis hermanos, esto es la esto es hasta ahora. Aquí voy a dejar el estudio de de este del evangelio de Marcos. La primera vez lo vamos a hacer una y vamos a estudiar lo que lo que falta del capítulo. Así que gracias por su por oírlo y por llevar esto, por estar pendiente de esto.